Vengo a decirle adiós a los muchachos Voy, que pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Que yo de ella nunca me olvidaré Mi padre es un digno ser Buen amigo, buen cristiano Mi padre es un digno ser Buen amigo, buen cristiano Fraternal como un hermano Y de un justo parecer Al llegarlo a conocer He querido ser su espejo Meditando sus consejos Sus penas y sin sabores Me quedan grandes señores Los zapatos de mi viejo El sol salía más temprano En aquellos tiempos idos Hombres de rostros curtidos Con el mundo entre sus manos Mi padre es un ser humano Que deja el mundo perplejo Su firmeza en el manejo Por una meta alcanzar Y no soy quien para calzar Los zapatos de mi viejo Su andar se ha tornado lento Pero no suelta las riendas Su andar se ha tornado lento Pero no suelta las riendas Gladiador de mil contiendas Firme siempre como el viento Expresar lo que yo siento Es sumamente con palejo En mi corazón añejo Remembranzas y quimeras Son grandes para cualquiera Los zapatos de mi viejo Le contemplo preocupado Y el corazón me taladra Porque sin decir palabra Me está hablando del pasado Y en su caminar pausado Tiende su vista a lo lejos Y frunciendo el entrecejo Evita que fluya el llanto Solo servirían a un santo Los zapatos de mi viejo Hablar de tiempo pasado Sería revolcar la historia Hablar de tiempo pasado Sería revolcar la historia Reviviendo la memoria Reviviendo la memoria De ese camino ya andado Pero mi padre ha cortado Para el futuro un bosquejo Y no es el mismo reflejo El que ostento en este instante Son grandes para un gigante Los zapatos de mi viejo Fue implacable el sufrimiento Ante cuadros de dolor Pero no faltó el calor La moral y el sentimiento Me cuntó al comportamiento Aunque costara el pellejo Lo respeto y lo protejo Orgulloso de ayudarle No soy tiempo para amarrarme Los zapatos a mi viejo Los zapatos de mi viejo Creía donde me conviertan Y siempre sale a pared Los zapatos de mi viejo Viva y sabio Era un buen tipo mi viejo Los zapatos de mi viejo Los zapatos de mi viejo